Ayer alrededor de las 3 de la tarde en San Cristóbal, una explosión todavía, no se han determinado las causas, hay muchas opiniones en ese sentido, pero de manera oficial no se sabe cuáles fueron las razones por las cuales sucedió esta explosión, varias cuadras, y hay imágenes bien fuertes del cuerpo y todo eso, nosotros no vamos a poner eso, pero sí poner imágenes, señor director, de cómo se vivió ese momento, se veía como si fuera una escena de una película que se vivió en el día de ayer esa zona, vamos a poner, señor director, imágenes que, bueno, muy deseen, muy tristes, mira imágenes, una foto, pero hay videos de esa zona, imágenes aéreas, imágenes de gente que grabó con celulares, la gente asustaba, se pensó que era un terremoto, mira los vehículos, los escombros en las calles, según hasta el momento, hay 4 personas fallecidas, hasta el momento, heridos como 18, no, más de 30, más de 30 heridos, más de 30 heridos, una verdadera lástima, una verdadera pena, pero hay heridos también bien graves, o sea que ojalá y que no, que esto se quede solamente hasta el momento, que todavía es una pena que 4 personas fallecidas y que no se dé más tragedia en esta, en San Cristóbal, una zona céntrica de San Cristóbal, se dice que es una fábrica de plástico, como también en una zona comercial céntrica, se tenga todavía una fábrica de plástico que puede ocasionar este tipo de situaciones, mira como la gente está sacando de los vehículos, mira como están los escombros en las calles, el presidente Luis Abinader, ayer el ministro de la presidencia mandó a la zona, hay informaciones, el presidente va a estar visitando esta zona también, en el día de hoy había muchas quejas porque todavía en la noche habían cuerpos sin vida que no habían sido levantados, el médico legista según parientes no habían llegado a la zona de desastre y había gente, cuerpos sin vida, que sin el médico legista no podían ser levantados, ahí había muchas quejas en ese sentido, pero es una pena, es una lástima que esto haya sucedido, en San Cristóbal, diferente de emergencia de diferentes localidades, estuvieron dándose citas, socorrer personas, o sea un verdadero desastre, como si fuera una zona de guerra, es lo que pudimos ver, anteriormente estuvimos viendo declaraciones de personas y esto eran parientes de alguna de las gente que estaban tiradas y estaban quejándose de que los cuerpos sin vida estaban ahí, que las autoridades no le ponían asunto, ya que sin un médico legista no podían levantar el cuerpo sin vida de alguno de los familiares, hay gente que están desaparecida, Vladimir, que no saben dónde están sus familiares, si están en la clínica, si están... Pero esto comenzó con una explosión de un... Supuestamente una fábrica de plástico. Una fábrica de plástico. Supuestamente, hay que esperar todavía los datos ya de las autoridades, del cuerpo de bomberos, o de las instituciones que tienen que ver con este tipo de accidentes, incidentes, que vamos a esperar cuáles son los datos ya que ellos tengan en ese sentido. Pero lo que sí yo entiendo es que este tipo de establecimientos están en una zona céntrica cuando se está trabajando con cosas que pueden causar este tipo de accidentes. O sea, que en la República Dominicana aquí no hay forma de cómo regularizar ese tipo de instituciones. Y a veces hacen urbanizaciones sin tomar en cuenta ningún tipo de leyes, ni tomar en cuenta nada. Y aquí no hay régimen de consecuencias para nada. Pero vamos a escuchar primero, señor director, algunas denuncias de los familiares en el video anterior. Y también Joel Santos, que es el ministro de la Presidencia, que daba anoche una rueda de prensa. En esa rueda de prensa él decía que eran tres, pero ya se ha confirmado que son cuatro personas que ya han fallecido. Entre ellos un niño de no 19 meses, yo creo que es la edad que tenía el niño que falleció. Escuchemos. Abusadores, con duelense del dolor de nosotros. Coño, ¿cómo puede ser que los militares digan que no pueden? Pero sí pueden represarnos para que los familiares no levantemos nuestros muertos. Abusadores, coño, con duelense del dolor del otro. Esa gente está ahí muerta por indigencia de las autoridades. No es por otra cosa. Esas mujeres trabajaban en el banco reserva. Y hoy en día, coño, está muerta en su trabajo. Y no hay nadie que dé la autoridad. Nadie puede levantarla. Un médico lejita nada más para la sangre todo el entero. Hasta que ella no venga no la van a levantar. Jueces y fiscales no tienen. Nosotros la vamos a levantar. Y culpables son ustedes. Nosotros nos la vamos a llevar y nos vamos a poner una caja y nos vamos a la sepultura. Y los culpables de lo que pasa son ustedes. Las autoridades de gobernación. Y también el ayuntamiento y la policía. ¿Cómo se llama su familia, hermano? ¿Cómo se llama su familia? Angelina Ramírez. Rabelo. Rabelo. Lo que pasa es que es un abuso. Líder, coño, desde la 2 ahí. Y coño, no la pueden levantar. Y estos, coño, ¿quién van a meter el terror a uno? Abusadores, coño. Esos, coño, yo quise que fuera una de ustedes, coño. O un familiar a ver si la verdad no está, coño. Abusadores, coño. Ustedes, coño, ya se condonan. ¿Y cómo quedan en este maldito país? Coño, que cierren en el maldito país. Abinadarse, tú no puedes, coño, entrega. Coño, suéltalo. Coño, que tú no te respetas a nadie. Este suceso que hemos tenido en la importancia de Cristóbal y pues dar nuestro pesar a los familiares y a las personas que hayan sido afectadas por esta situación. El primer elemento, y esto es muy importante porque así han sido las instrucciones de nuestro presidente, es atender la situación de las vidas humanas. Es decir, nuestro principal objetivo aquí ha sido lo de salvaguardar la mayor cantidad de vidas humanas porque es lo único que no podemos restablecer. En ese sentido, el presidente ha instruido que haya un despliegue de todas las unidades de emergencia y de socorro necesarias para atender esta situación. Es muy importante resaltar también que el primer objetivo, como dije, es salvaguardar las vidas humanas. Entonces, lamentablemente, hasta el momento sí hemos tenido que haya sido reportado, como bien ya una nota del Servicio Nacional de Salud fue enviada a la prensa, tenemos tres fallecimientos, han sido ingresados a los hospitales del Estado unas 33 personas, se ha podido conocer que hay otras seis personas en clínicas privadas que por un tema también de seguridad, pues también están siendo trasladadas a las clínicas del Estado. En ese sentido, pues también de las personas que fueron ingresadas a las clínicas, a los hospitales del Estado, unas siete han sido trasladadas, unas seis han sido trasladadas a la ciudad de Santo Domingo para atención más específica. Eso hasta ahora es lo que tiene que ver con la parte, digamos, más importante. Pero de todas maneras, todas las unidades de emergencia, el 911 se movilizó rápidamente para atender la situación. Lo propio también ha habido un despliegue importante de... Una situación muy triste, lamentable, que se ha vivido en San Cristóbal hasta el momento, los datos, cuatro personas fallecidas, más de 30 personas heridas, hay personas que también son de gravedad, hay varios en hospitales, en clínicas privadas, hay gente que familiares no saben dónde están, en qué centro clínico están. Algo bien desesperante lo que se ha vivido en San Cristóbal desde el día de ayer. El presidente ayer mandó, ahí en esa rueda de prensa, estamos viendo al ministro de la presidencia, Joel Santos, y el dato que ha trascendido que el presidente va a estar en la mañana, en horas de la mañana, en la zona que ocurrió este accidente, que hasta el momento no se tiene bien claro qué causó los daños de esta rueda. Un hecho muy triste, muy lamentable. La imagen aérea, varios edificios ahí fueron afectados.